Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de cómo crear un first person shooter en Unreal 5.1 pero estoy usando la versión 5.2 que es prácticamente la misma. En el día de hoy lo que vamos a hacer es prácticamente que cuando este bicho muera pues nos sume lo que van siendo los puntos a la izquierda que veis ahí que pone cero y con esos puntos podamos abrir esta puerta tipo Call of Duty Zombies, ¿vale? No tiene mucho misterio, lo que vamos a hacer ahora mismo será irnos al enemigo. Por cierto, si queréis saber cómo he hecho para que el enemigo se muera, etcétera, etcétera tenéis un tutorial, uno de los tutoriales anteriores que tengo por ahí en el canal que os dejaré abajo en la descripción para que lo veáis, es muy sencillito o sea, he copiado y pegado el mismo código que tienen estos a este, ¿vale? No tiene mucho misterio, no he hecho nada especial. Entonces vamos a irnos a lo que va siendo nuestro personaje y en nuestro personaje vamos a crear una nueva variable llamada puntos cambiamos el tipo, llamamos a, bueno, lo ponemos de integer vamos a crear una nueva variable llamada sumar puntos ya que con estos puntos lo que haremos será puntos, los puntos actuales más 200 puntos, por ejemplo, los que queramos sumar vamos a sacar puntos, el set y con este set, una vez que lo hayamos hecho será que cuando el enemigo muera llamamos a esta función vamos a coger los puntos, vamos a ponernos 55 vamos a irnos ahora al enemigo he puesto 55 por poner, como si queréis poner 2, ¿eh? en el enemigo vamos a hacer lo siguiente y es un cast to first person en este caso vamos a sacar un get player character y después sumar puntos ya está, con esta función automáticamente cuando el enemigo muera pues que prácticamente nos sume los puntos que está programando el personaje ¿por qué lo pongo antes del destroy y no después? si ponéis cosas después del destroy actor como su nombre indica ya no se va a ejecutar nada salvo un print text algo muy ligero que se pueda ejecutar entonces lo recomendable es que pongáis aquí atrás antes del destroy actor que ejecutéis todo lo que tengáis que ejecutar y luego ya el destroy actor entonces tenemos el tema del destroy de los puntos y también de sumar los puntos ahora lo que vamos a hacer es irnos al en el put vamos a ver bueno, como veis aquí tengo ya preparado el texto etcétera, etcétera vamos a bindearlo create binding y vamos a hacer prácticamente lo mismo cast to first person aquí sacamos un get player character y después como hemos creado la variable puntos sacamos get puntos lo enchufamos aquí compilamos, guardamos no nos tiene que dar ningún tipo de error y como veis cuando yo lo di al play tenemos los 55 puntos muy bien ahora voy a matar a este y nos suma 200 un total de 255 el siguiente paso vamos a coger la puerta vamos a indicarle ahí en este texto los puntos que nos va a costar la puerta y por ende después calcularemos si tenemos los puntos suficientes o no para abrir y bueno, para abrir o no abrir básicamente entonces vamos a irnos a la puerta aquí la puerta en construction script vale o una función en general lo que queráis en este caso el construction script es cuando se ejecuta lo que vamos a hacer es coger el texto que en este caso es muy simple es un texto no tiene mucho misterio un texto y un cuadrado en rojo en rojo básicamente set text en este caso set text del precio texto no sé por qué me crea otro si ya tengo enchufado desde aquí y vamos a crear una nueva variable puntos cost ¿por qué? vale vamos a indicarle desde aquí a ver no hace falta crear esta variable porque se lo podemos indicar desde este value pero lo suyo sería indicárselo desde una variable entonces vamos a coger esta variable get y vamos a indicarle que el puntos cost es decir para abrir una puerta sea 200 para que así ya desde una variable podamos manejar todo el tema de de la de los puntos del texto etcétera etcétera para no tener que poner individualmente cada cosa entonces ahora cuando le demos al play como veis ya se coloca automáticamente el texto que lo recoge de la variable del costo de punto entonces el último paso será de la puerta muy importante y lo que vamos a hacer es crear un box collision en este box collision vamos a multiplicarlo por ejemplo por 5 vamos al viewport lo ajustamos un poco como queramos lo que vamos a hacer es prácticamente que cuando nuestro personaje ojo el nuestro no el enemigo ni vuestro compañero vosotros ¿vale? porque lo que vamos a hacer ahora mismo será que cuando nosotros estemos dentro de esto se puede habilitar muy sencilla pues aquí cast to first person esto lo enchufaremos a other actor control c control v control v básicamente no copiar y pegar y lo que vamos a hacer es un enable input este enable input el player controller será el characte que sea nosotros get player y control si el controlador vale básicamente porque será el index 0 y el index 0 sermos nosotros prácticamente hacemos prácticamente lo mismo pero de aquí un disable input esto porque vale quiero deciros que yo tengo ya una tecla que es la E la E la uso para recargar la torreta que si no lo habéis visto os dejaré abajo la descripción para que le echéis un vistazo es muy sencillito y muy chulo la verdad y nada lo que vamos a hacer es ek para que podamos usar las teclas que estén en este blueprint sin ello no nos no nos va a ir entonces vamos a hacer lo siguiente es un print text y como vais a ver yo ahora mismo le voy a dar a la E y no sale el print text cuando yo esté dentro del box collision en este caso veis que ya me la detecta y cuando yo vuelva a salir le voy a dar y bueno creo que al estar eso tan grande de hecho no sé cuánto lo he puesto la verdad a ver ah me he equivocado era por esto digo joder igual lo he hecho demasiado grande es por esto vale es importante el player control lo quitáis y lo enchufáis me he equivocado el target vale me estaba flipando digo joder igual lo he hecho muy grande el box collision y me está pillando hasta allí ahora mismo no me va entro me va a ir y salgo y ahora mismo no me va a ir ok ya tenemos esto perfecto el siguiente paso es que cuando le demos a la E esto ya lo podemos quitar no hace falta vamos a coger los puntos de este personaje get player character bueno nuestros puntos básicamente y lo que vamos a hacer es get puntos y vamos a hacer un esto de matemático no tiene mucho misterio cogemos los puntos costo que sea 200 y vamos a hacer puntos menos los puntos de costo que en este caso serían 200 y vamos a coger los puntos bueno sí o no set puntos le ajustamos los puntos del personaje porque carajo queremos hacer 200 menos 200 es 0 obviamente y se abrirá la puerta vale entonces cuando los puntos sea true es de cuando tengan los suficientes puntos en este caso igual deberíamos hacerlo con un if vamos a meterlo tal que aquí y lo que vamos a hacer es prácticamente esto si puntos es decir los puntos actuales que tiene nuestro plan vale nosotros es superior o igual a los puntos que requiere entonces lo que vamos a hacer es el true pues vamos a hacer esto en matemático que es prácticamente lo mismo vale simplemente vamos a poner un if una condición para que se ejecute lo de mes vale porque si no tenemos esto se va a abrir la puerta tengamos 100 puntos tengamos 2 puntos entonces cuando esto sea igual o superior al costo de la puerta que se ejecute y haga lo demás entonces ahora lo que vamos a hacer es prácticamente un destroy actor y punto entonces vamos a venirnos aquí vamos a darle a la E como veis no se va a destruir no va a funcionar la puerta porque no tengo 200 puntos vamos a matar ahora a este tengo 255 venimos aquí le damos a la E y ya está ya podemos acceder se nos retira los puntos y listo así que nada espero que os haya gustado este episodio quiero recalcar que si os gusta la serie y queréis que tenga más frecuencia en el canal pues lo apoyéis positivamente y nada nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao